hola chicos como están bienvenidos a su canal de pintura en tel alfre severo vamos a continuar pintando esta ocasión vamos a pintar un dino es un dino de una un dibujo infantil que pueden trabajar en algo bueno yo lo estoy trabajando en bolsa esto las educadoras las las maestras de los jardines de niños y todas las primarias ocupan a veces este tipo de bolsa con diseños infantiles para transportar su material en sus libros sus colores todo lo que ocupan en las escuelas para para enseñar a trabajar a los niños y esto les sirve mucho es un diseño infantil y además de que las bolsas pues están muy prácticas son de yute forrado miren en la parte de adentro viene forrado eso hace que no se pase la pintura y pues son muy resistentes entonces pues aquí está la idea vamos a pintarlo ahorita para trabajar este proyecto y aquí está listo como va a quedar y ya tengo la lista también en la bolsa perdón de donde lo vamos a pintar para que ustedes vean el paso a paso les recuerdo que todos los diseños están en el facebook en la página alfre severo en el grupo pincelando con alfre severo instagram alfre severo tick tock alfre severo y pueden checar todos los vídeos los diseños también ahí los pueden descargar son gratis para las personas que me preguntan y pues no olviden compartir en los vídeos de esa forma me ayudan compartiendo los vídeos en sus redes sociales de aquí de youtube llévenlos a compartir y pues suscriban si está el botoncito rojo vamos a pulsarlo después activar la campanita de esa forma les van a llegar las notificaciones de todos los vídeos que vamos trabajando vale bueno vamos a empezar tenemos aquí ya la la bolsa que vamos a trabajar y estoy trabajando el color magenta de la marca acrilex no se alcanza a ver el número por ahorita se los checo y les digo es el color magenta es el color vino para dar un poquito de sombra y es el color blanco para los contornos recuerden que trabajamos en orden es decir vamos a trabajar las partes que están primero incompletas eso siempre se los voy a repetir porque de esa forma se les va a hacer más fácil y más rápido miren voy a trabajar esta pierna ya de una base en color magenta voy a aplicar de una vez la sombra en color vino y después voy a aplicar la luz en color blanco todo este filito y nos va a quedar así es importante cuando aplicamos el blanco esfumarlo que no quede nada más ahí la marca de pintura que se mezcle con la base en este caso bueno es el magenta y la sombra la podemos intensificar ya en los vídeos anteriores lo hemos estado explicando para que les quede mucho mejor una vez que ya trabajamos la piernita que está enfrente vamos a trabajar la parte de la cabeza entonces vamos a aplicar aquí el color magenta estoy trabajando un pincel número 6 porque el espacio que estoy trabajando es pequeño entonces con cuidado vamos dando la base toda esta parte hasta llegar al collar porque el collar lo vamos a trabajar de otro color entonces vean cómo vamos dando base voy trabajando en forma circular para tapar todos los poros de la tela voy a cargar un poquito de pintura color blanca para trabajar este filito de la cabeza aquí otro poquito de color blanco aquí es menos si se dan cuenta nada más es para tapar el lápiz y giramos y vamos a aplicar un poco de sombra aquí en esta parte chequen como el color vino sube el color lo enciende entonces pegado a la cara estoy trabajando el color vino y vean qué bonito quedó entonces ya tenemos una parte en color magenta la sombra en color vino y la parte aquí de la cabeza en color blanco chequen como es que van saliendo los los espacios sin pintura entonces vamos a irlos tapando conforme vayan saliendo y si no de entrada vamos a pasar el pincel ida y vuelta para ir llenando muy bien todos esos huecos y no pase que conforme va secando van saliendo vale ahorita aquí salieron dos los huequitos ya los tapé muy bien vamos a continuar sigo girando y vamos a trabajar este bracito en color vino en color magenta vamos a aplicar la sombra aquí en color vino y después el contorno de afuera en color blanco todo este filito y aquí un poquito para hacer el la forma de que el bracito está doblado y ya quedó miren ya tenemos ahí el bracito vamos a sacar más pintura color magenta y vamos a continuar aquí vamos a dar base en color magenta respetando únicamente el collar con cuidado vamos bajando el color aquí en este espacio vamos a aplicar la sombra en color vino y ya tenemos aquí la sombra que que proyecta el brazo en color vino vamos a bajar vamos a respetar las manchitas importante estas manchitas son en color negro entonces no las vamos a tocar vamos a aplicar para que el color quede más encendido vamos a aplicar sombra aquí en esta parte vino aquí también vean como es bastante vino aquí estoy dejando todo este espacio y vamos a continuar jalando la pintura con el color magenta pero antes ya aplique la sombra seguimos trabajando aquí este espacio aquí miren y de igual forma vamos a aplicar sombra aquí esta sombra es la que proyecta el brazo y ya dejamos la parte del brazo miren como se alcanza a ver ya la lo que es la sombra vamos a sacar más pintura en color vino y seguimos trabajando la base ahorita vamos a dar toda la base y después vamos a empezar a marcar los espacios de luz entonces aquí ya es color magenta directo porque ya trabajamos los espacios que llevan sombra y los que faltan pues los vamos trabajando ahorita estos brumos es pintura seca los vamos a retirar y vamos a ocupar más pintura color magenta aquí en esta parte tiene sombra porque es la piernita que está doblada y estoy aplicando el color vino toda esta parte proyecta sombra y ahora si continuamos llenando con el color magenta respetando las manchitas que son en color negro si se llegan a pasar no importa recuerdan que el negro lo tapa pero si pueden respetar mejor de esa forma van dominando el pincel a la hora de que tengan que respetar un espacio forzosamente pues al respetar ahorita estos espacios ya van dominando el pincel y van perdiéndole el miedo vean que bonito quedó y seguimos trabajando la base es bastante pintura y vamos a trabajar ahora si el bracito como ya aplicamos sombras donde va la parte de abajo del brazo entonces ya no es necesario aquí marcar con lápiz para que no se borre la parte del dibujo porque la sombra ya nos va marcando por eso es que lo hicimos antes para que ahorita el brazo ya quede en la parte de encima y ya nada más lleve lo que va a ser la luz miren si se dan cuenta ahí se alcanza a ver la sombra que proyecta y la parte que no va a llevar es sombra que va a llevar luz entonces por eso es que lo hice antes para que de esa forma aunque ustedes se lleguen a pasar no pasa nada porque ahorita ya se alcanza a apreciar muy bien que es lo que vamos a aplicar luz seguimos trabajando aquí esta parte lo mismo aquí miren por eso es que primero antes aplique el color vino aquí en esta parte para que ahorita ya con el color magenta voy a llenar toda la piernita y ya se va a ver donde va a ir la luz después lo mismo que hicimos en el diseño anterior en los diseños infantiles que hemos estado trabajando pues es importante que los vayan viendo o los vayan trabajando para que cuando quieran hacer algún otro diseño que no tenga vídeo pues se les va a hacer mucho más fácil porque ya saben por dónde empezar por dónde empezar a trabajar los proyectos para que queden bien entonces aquí estoy llenando y ahora en color vino vamos a aplicar sombra aquí vean qué bonito quedó esa parte me gusta trabajar mucho el color magenta y de hecho en flores también esta combinación les puede servir para trabajar unas amapolas unos tulipanes en color magenta con vino vean qué bonito contrasta vean cómo se alcanza a ver sin necesidad de aplicar luz dónde hay sombra y dónde vamos a aplicar ahorita la luz entonces es muy bonito empezar cada proyecto siguiendo el orden porque ya después ya es muy fácil aplicar los espacios de luz aquí sigo llenando y lo importante aquí es que no nos gana el secado entonces seguimos trabajando ahora la cola este color magenta a veces se llega a hacer como como gelatinoso como cortado pero así salió en un lote de hecho yo compré dos y así salieron pero ya al aplicarlos y lavarlos no pasa nada entonces pueden trabajarlo con confianza así pasó también recuerdo alguna vez con el rojo tomate el 583 que igual salió con esa consistencia pero no pasa nada si sirve la pintura vale entonces ya di la base miren vean qué bonito quedó vamos a sacar más color magenta por si llegamos a necesitar para la hora de matizar el color vino creo que ya no lo vamos a ocupar porque ya tenemos aquí bien marcadas las partes que llevan sombra nada más la llegaremos a ocupar si queremos intensificar un poquito más pero creo que no es el caso recuerden tapar bien el lápiz a veces pasamos los diseños con mucha fuerza que cuando estamos pintando si no pasamos la pintura exactamente sobre la línea del lápiz se alcanza a ver y eso se ve un poquito no se ve un trabajo fino un trabajo profesional ok ya tenemos aquí nuestra base vamos a empezar a aplicar las partes de luz y vamos a empezar aquí a separar el bracito del cuerpo trabaje el color blanco y encima cargo el color magenta y lo voy a degradar lo voy a esfumar lo que quiero es hacer un color magenta más tenue no quiero exactamente el color blanco así sino que aplico el color blanco y encima el color magenta y lo voy esfumando y vean qué bonito queda se alcanza a ver un tono de magenta más claro sin llegar a ser blanco vamos a cargar otra vez blanco y hacemos aquí la separación de la pierna y de la panza blanco y encima el color magenta y ya sumamos bien esfumadito y vean qué bonito va quedando vamos a trabajar aquí la pierna es color blanco damos vuelta aquí y después el color magenta el color magenta me está sirviendo para suavizar para aclarar para que se haga un tono más tenue y al mismo tiempo haga separación vean qué bonito quedó voy a girar otro poquito y voy a cargar otra vez pintura blanca y voy a aplicar un poquito aquí en el doblez de la piernita entonces blanco recuerden pincelearlo mucho para que se mezcle y se haga un tono más más claro de magenta vean qué bonito quedó vean cómo se hace la separación vamos a girar vean cómo ya va tomando forma vamos a aplicar aquí un poquito en la parte de abajo siempre nos vamos ayudando con el color base el color magenta o el color de cualquier proyecto que ustedes estén trabajando ayúdense con el color base y de esa forma les va a quedar mucho mejor su trabajo miren blanco y encima el color magenta y ahora sí suavizo otra vez en esta parte de la cola aquí un poquito blanco cargamos magenta y esfumamos aquí vamos a marcar un poquito el pico con cuidado o pueden cambiar de pincel o hacerlo con mucho cuidado aquí subimos un poquito para que se alcance a ver el doblez de la colita aquí entonces jaleó un poquito la pintura blanco hacia arriba y se alcanza ahora sí a ver el doblez que provoca aquí miren ven que bonito se ve vamos a hacer exactamente aquí lo mismo estos detallitos no los habíamos marcado al principio cuando empezamos a dar base pero ahorita los podemos aplicar miren y se ve mucho más bonito aquí esta parte miren se ve más oscuro giro recuerden que yo giro mucho la la superficie que estoy pintando mi tela y ahora sí aplico aquí miren bajo un poquito este esta parte del lomo y eso ya me hace que contraste la sombra que aplique que se vea bien que se vea más marcado y aquí seguimos trabajando toda esta parte cargo blanco aquí un poquito y aquí otro poquito y es sumamos aquí también es importante sumarlo no dejarlo así porque si no hay si se ve muy cargado el blanco y es fumarlo para que se pierda se integre con los demás colores el color base y si es que tenemos sombra vean qué bonito quedó y de esta forma ya no necesita un delineado en color negro como tradicionalmente tienen todos los diseños infantiles que lo que los hace contrastar es el delineado negro aquí ya no porque estamos delimitando exactamente donde debe ir la sombra y donde debe de ir la luz y de esa forma ya no necesita hacer la separación o delinear para darle la forma al final con el color negro como muchas de muchas técnicas que hay que va delineado todo en negro y eso es lo que le da la forma aquí no porque ya las sombras y las luces van donde deben de ir y el proyecto pues queda más bonito vamos a trabajar el bracito vamos a aplicar aquí poquito color vino y vamos a aplicar el blanco cargo blanco aquí doy la vuelta me ayudo con el color magenta aquí y aquí subimos un poquito entonces vean qué bonito va tomando forma trabajando la luz y la sombra todo lo que cualquier proyecto que ustedes pinten en casita si ustedes le aplican bien la luz y la sombra solito se va se va va tomando la forma que debe de llevar y solito va quedando pues bien cada proyecto aquí vamos a irse la curvita aquí voy a aplicar un poquito en la línea del bracito y voy a terminar de subir aquí esta parte para marcar bien lo que es el brazo porque el bracito lo tiene encogido entonces aplico el color magenta suavecito y listo vean qué bonito quedó si se dan cuenta trabajé un solo pincel el pincel número 6 no estoy trabajando ningún otro pincel aunque los espacios sean muy pequeños pero todo esto lo logramos con la práctica no puedo empezar a pintar y quererlo hacer todo con un solo pincel porque se nos va a hacer muy difícil no tenemos la práctica todavía le tenemos un poquito de temor al pincel entonces es importante en casita cambiar de pincel para que de esa forma pues sus proyectos vayan quedando bien muy bien vamos bien de tiempo quiero hacer la mayoría de los vídeos en un solo un solo vídeo de 30 minutos para que de esa forma no tengan el problema de andarlo buscando porque me comentan que a veces no lo encuentran de hecho en la sección del canal en la parte de vídeos ustedes van bajando y ahí está el número uno el número dos o el número tres pero si se puede que lo trabajemos en un solo vídeo todo el proyecto pues va a ser mucho mejor así no se pierden y lo terminan de ver lo empiezan a ver y lo terminan de ver y ya se quedan con todos los tips y todo el procedimiento para después ustedes pintarlo en casita estoy intensificando un poquito más de blanco aquí en la pancita vean qué bonito quedó voy a dar un poquito de volumen a la panza aquí blanco encima magenta y rayamos dando la forma que lleva la pancita que es hacia arriba y hacia abajo aquí un poquito en forma circular y listo vean qué bonito proyecto y bien sencillo y bien rápido de hacer bueno vamos a lavar nuestro pincel y vamos a cambiar de tono ya casi el proyecto está listo solamente faltan los detallitos y vamos a ocupar un color que es el color melocotón que es el 566 si no tienen el color melocotón pueden ocupar el color salmón bebé o el color amarillo piel y les va a quedar igual bonito pero bueno si tienen los colores o se los pueden comprar este lo vamos a ocupar mucho para hacer flores también o para hacer flores o frutas entonces es un color que se puede mezclar con varios tonos y lo podemos ocupar mucho vale entonces es el color melocotón y con este color vamos a llenar toda la parte de lo que nos faltó de la carita estoy dando una base giramos tapamos el lápiz recuerden todo el contorno tapando lápiz con cuidado con calma nadie los va correteando a veces queremos hacer rápido las cosas y no quedan cada proyecto lleva su tiempo y tenemos que irlo haciendo así con calma es la única forma que el proyecto nos quede bien a la carrera si se puede pero no nos va a quedar así tan detallado entonces chequen como estoy trabajando toda esta parte ya di la base ya no se alcanzan a ver los huecos y si salen pues hay que taparlos respete lo que es el ojo si se dieron cuenta y aquí es importante tapar muy bien los huecos ok vamos a trabajar el color cerámica o caramelo cualquiera de los dos el que ustedes tengan en casa yo voy a trabajar el color caramelo el color cerámica perdón pero si no tienen pues pueden ocupar el color caramelo tenemos aquí el cerámica vamos a trabajarlo aquí en esta parte el filito y lo voy a sumar después vamos a trabajar aquí la parte de la boquita de esta forma vamos a hacer la separación de la boquita y recuerden cargar poquita pintura es mejor poquito y listo vamos a trabajar luz con blanco lo contrario aquí recuerden matizarlo bien tapar el lápiz y mezclarlo y aquí también vean como estoy aplicando el blanco y lo estoy esfumando y ya con el color que aplique antes ya hice la separación aquí en la boquita vamos a aplicar un poquito de sombra aquí en esta parte si cargamos mucho recuerden quitarlo con su mano o con un trapo y aquí vamos a marcar un poquito más jalando el color blanco así tapando el lápiz es lo que me faltaba tapar un poquito más el lápiz y listo vean como ya terminamos vamos a dar la base al ojo en color negro con blanco voy a dar la base y ahorita continuamos recuerden que debe de estar un poquito seco para poder después ya empezarlo a detallar y las manchitas en color negro voy a llenar las manchitas en color negro y ahorita continúo con el ojo para que ustedes vean como es que va avanzando vale bueno amigos vean como es que ya trabajé toda la parte del de las manchitas les di una base en color negro y con el pincel delineador el que les había comentado que cuando ya no tiene pelito lo guardemos estoy trabajando lo que son las uñitas que en el diseño ya viene marcado exactamente donde van para que ustedes lo único que tengan que hacer es darles base negro no lleva nada de luz es completamente el color directo el negro el ojito ya lo delineé recuerden que cuesta mucho trabajo porque estamos trabajando sobre yutes y trabajamos sobre popelina y les prometo que en los siguientes videos voy a trabajar en otras telas para que ustedes vean como ella es más fácil seca mucho más rápido y bueno para hacer ojos es mucho más sencillo porque el pincel se desliza no hay ninguna pelito como en este caso que es yute que lo detenga el pincel y lo atore y evite que se hagan bien los trazos pero si se puede con calma todo se puede estoy trabajando con este pincel miren lo único que hay que hacer en las manchitas y en las garritas es llenar con el color negro y con este pincel pues se puede muy bien es un pincel liner que ya no tiene el pelito entonces con este vamos a marcar los piquitos y a dar la base perfectamente bien este es el mechoncito que lleva en la cabeza al igual que las garritas y le estoy dando una base en color negro es el único que lleva y quedó miren vean qué bonito quedó ya trabajé las las garritas a lo que es el moño el collar perdón lo único que hice fue darle una base en color azul celeste y voy a sombrear un poquito con el color azul marino mi pincel tenía un poquito de negro pero no pasa nada porque es un color oscuro entonces nada más voy a dar un poquito de de sombra en azul marino y después un poquito de blanco ya que esté completamente seco lo delineamos en color plata en glitter color plata y eso le va a dar otra vista más bonita y va a hacer que brille y se vea bonito el collar entonces aquí nada más es dar un poquito de luz en blanco porque lo único que tiene este collar es que da la vuelta al cuello del dino entonces no tenemos que hacerle tantos detalles más que la luz y esta parte de sombra aquí adentro y un poquito aquí en la parte del collar para que ahí le podamos poner una letra de de vino o algún detallito o algún detallito aquí lleva un poquito de blanco aquí en esta parte espumado y aquí también dando la la ondita y aquí se alcanza a ver la parte que da la vuelta lo voy a acercar miren ahí se alcanza a apreciar como este efecto de doblez hace que se vea que da la vuelta al cuello y pues ahí quedó es muy sencillo el único que nos faltaría es trabajar en la parte de aquí lleva un puntito negro que es la fosa nasal del dino y ya el ojo pues ya está el ojo nos falta el puntito en color blanco ahí está tenemos aquí el pincel delineador y tenemos el color azul marino o el color negro lo que vamos a hacer lo único que vamos a delinear en este caso es la parte de la sonrisa cargamos negro y vamos a jalar aquí un poquito muy suavecito y con calma así dando la curvita y después aquí jalando una comisura una comita en color negro aquí un poquito como lo he estado haciendo en los demás videos solamente unas partes no todo el contorno no lo voy a detallar todo simplemente cargo poquita pintura y voy jalando y donde quede donde salga la suelta la pintura al pincel pues ahí queda bien nada más es para detallar un poquito miren y vean qué bonito quedó entonces de esta forma que es como queda el proyecto del día de hoy aquí está lo voy a poner así para que lo alcancen a ver ahí está vean cómo esos efectos le dan un detalle así más más fino más bonito cómo se alcanza a ver lo que es la sombra del collar se alcanza a apreciar las manchitas la sombra del brazo aquí también cómo es que tiene sombra y cómo es que la parte de enfrente es donde va la luz de esa forma es como queda el proyecto del día de hoy lo trabajé aquí en con el collar en color amarillo en color azul y aquí lo trabajé en color dorado en color amarillo después lo delineé con glitter dorado y si se dan cuenta le puse la de que les había comentado para que se vea mucho mejor entonces pues ahí que está el proyecto gracias por ver mis vídeos por pintar conmigo no se olviden que todos los diseños en el facebook en la página pincelando con alfre severo en el grupo perdón pincelando con alfre severo instagram alfre severo tiktok alfre severo y pueden checar todos los diseños son completamente gratis mándenme la solicitud para que los vaya agregando y puedan obtener todos los los diseños ahí en el grupo y pues les mando un fuerte abrazo y los veo más adelante vale gracias